Viajó a Suiza a la selección Colombia femenina que jugará desde el lunes un torneo amistoso antes de su debut el 25 de julio frente a Corea del Sur en los Juegos Olímpicos de Londres. Su primer rival será la selección de Canadá. Solo 5 futbolistas de las 18 que viajaron a los Juegos Olímpicos en Londres tienen la experiencia de haber jugado 3 mundiales. Loreli Rincón, Ingrid Vidal, Natalia Gaitán, Tatiana Arisa y Liana Salazar. Las jugadoras estuvieron en los mundiales sub-17 en Nueva Zelanda en 2008, sub-20 y de mayores en Alemania 2010 y 2011 respectivamente. Yo me caracterizo mucho por ser muy polifuncional entonces yo puedo jugar en varias posiciones. Natalia Gaitán se caracteriza por ser la líder y capitán del seleccionado nacional femenino. Una responsabilidad más grande pero al igual es muy lindo como tratar de ser ese canal entre el cuerpo técnico y las jugadoras. Todas consideran que su mejor desempeño en los mundiales fue en la Copa Mundo en 2010. Fue el sub-20 en el que logramos el cuarto puesto, hicimos historia con ese equipo. Ahora su experiencia y constancia han sido vitales para ser nuevamente convocadas por el cuerpo técnico nacional. Todo el jugador o todo atleta desea ir a unos Juegos Olímpicos y pues agradecida con Dios. Y para Loreli Rincón ha sido un trampolín en su carrera, como la mejor futbolista del país y la única profesional. Realmente no tengo expectativas individuales, solo quiero que el equipo gane, que la selección gane y que en conjunto hagamos las cosas lo mejor posible para el país. La selección femenina ya está en Suiza donde jugará un pentagonal antes de los Juegos Olímpicos. A partir de este lunes comenzando ante Canadá.